No me parece que había el... Estaban con problemas aquí... Ya pasa. Permiso. El baño principal. Me voy a hacer un presupuesto. Me voy a hacer un presupuesto, pero en estas condiciones a mí no me habían dicho nada. ¡Oiga, no me cierres la puerta! ¡Diablo! ¿Dónde es grande? Sí, ¿caballeros? Sí. El nombre del grupo de barrios. ¿Está con problemas? Sí. El nombre del grupo de barrios. El nombre del grupo de barrios. No, caballeros. Lo tapo de nuevo, caballeros. ...que viene una buena resolucionada cada rato. O sea, cada vez que usted hace el boyro, yo lo veo que hay que venir. Pero, mire, escuché una cosa. Primero, mantenga un genio de guardia. Segundo, viene la carne. Y viene a apurar, también, porque está con problemas en la carne. Si usted no me arregla el baño... Haga rápido con el sufamo, su trabajo. Si usted está apagando mucho, sí, en la cadena, haga algo. Bueno. ¡SINGY! SINGY! SINGY! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!